Quiero contarles que hoy es el cumpleaños de mi abuela, parte de los Riquelme, así que le quiero mostrar lo que es el cumpleaños, bien papilero. Ella es la cumpleaños, ella es mi abuela, ella es mi abuela, Petrona, parte de los Riquelme. Ella es mi hermana, Marcelo. Adri, Adri, vení. Ella es mi prima Adriana, así que me parece mucho. Pero yo soy más linda que vos. Mirá lo que vamos a comer, esto es milanesa con ensalada. Ella es mi prima Vero. Hola, Vero. Hola. Tía. Letillo. Tía. ¿Qué está haciendo? Mira. Si pago azul. Este a Marcelo le encanta y quiere probar a ti pago azul. Que venga a probarlo y hace con mucho amor y con dedicación porque le amo a él igual que mi sobrina le ama a él. Ya se acabó, Marisa. Ya se acabó. Esta es la mandioca, cebolla, la ensalada. Ay, qué bien. Este es el pollo de relleno. Se acabó, mamá. Se acabó el pollo de relleno. Él es Meme, ella es Luli. Esta es mi casa. Hacer este movimiento. A ver, este es mi auto. Así que cuando vengas ya tenés con qué pasearte por toda Asunción. Bueno, ellos así nos reciben con mucho amor y cariño. Cuando vengas vas a ver que es tranquilo, se escucha el ruido de los pajaritos, hay sol, hace mucho calor. Esta es una casa humilde pero con mucho amor para vos. Este es el quincho. Este es el quincho. Esta es la pileta. Hasta los plantos son rojo y azul. Viene ese reporteño. Hola, mami. Hola, mami. Hola, mami. Bueno, ella es mi perrita Sofi. A ver, a que me adoro y amo muchísimo. Está mi tío Nacho, que cada vez que se descompone mi auto me arregla. Está mi primo Guillermo, que ya todo el mundo le conoce por ser famoso y por ser el novio del mundial. Dos figuretis. Dos figuretis. Acá está tomando un famoso tereré. De mi club. De mi club, Cerro Porteño. Ahí está mi hermano. Acá está mi prima, Vivi, la que siempre me acompaña. ¿Qué estás comiendo, Vivi? Milanesa con pan. ¿Vas a engordar, prima? Ahora nos vamos, nos vamos a un señor que se llama C.C. Pereira, que es el que me pone bien los huesitos, porque siente una molestia en la columna desde hace días. Esta es mi ciudad donde vivo, que es una ciudad súper tranquila, que se llama Villa Lisa. Está más o menos a 30 minutos de la ciudad de Asunción. Está más o menos a 30 minutos de la ciudad de Asunción.